Como siempre estoy en clímax Hay algo en tu mirada que no entende No sé por qué a veces me lastima Pero siempre vuelvo pa' probar otra vez Anoche vi la luz Pero hoy me desperté y notabas tú Eso que haces no es cool Ahora estoy con mi demonio, estoy jugando al dude Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby no es normal Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby no es normal Y ese tonto El tono espera de ese tonto Donde quiero ahogarme y hacer club club La moto hace brum brum que estoy más o menos dice el doctor Estoy chica todo y tanto mirar tu foto Con vos siempre estoy en climas Hay algo en tu mirada que no entiende No sé por qué a veces me lastima Pero siempre vuelvo pa' probar otra vez Anoche vi la luz Pero hoy me desperté y no estabas tú Eso que hacer no es culo Ahora estoy con mi demonio estoy jugando al boom Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby no es normal Baby voy a inventar Un 0800 pa' poder llamar Cada vez que quiero pasarte a buscar Si tengo a ti no ansias eso que me da Baby no es normal Gracias.